Los más pequeños también exigen nutrición, por eso en la siguiente nota los pimpollos nos enseñan a comer pescado. A comer pescado llega gracias a Fresco Mar. Son divertidos, coloridos y quieren aprender de nutrición, por eso desde Puerto Met los pimpollos nos enseñan a comer pescado. La música va a empezar, me gustan todos y me divierto, haciendo yo como sonar a mí. El día de hoy en una nueva secuencia de Comer Pescado me acompaña Pedro, nuestro amigo de siempre, pero no estamos solos, ¿con quién necesitamos Pedro? Estamos con Roque Solimar. Hola, Roque Solimar ha venido el día de hoy porque quieren aprender de nutrición, ¿es verdad? Así es, queremos aprender a comer mejor, así es, con un rico pescadito. Y yo quiero saber, ¿cada cuánto tiempo ustedes chicos comen pescado? ¿La abuela Nicolása les prepara o no les prepara pescado? Tres veces a la semana. Eso es perfecto, ¿no? Perfecto, tres veces a la semana, ideal para ustedes. Sí, por eso somos unos chicos muy inteligentes. Y la sedad de Roque y Solimar son justamente 6 y 8 años que es la edad en la que todos los niños deben empezar a comer pescado, porque es muy bueno para la salud, para el cerebro, para el buen rendimiento escolar. Perfecto, para las neuronas. Niños, ustedes tienen que comer mucho pescadito para que su cerebro crezca mucho y se vuelvan más inteligentes lo que ya son. Solimar y Roque, ¿ustedes saben cómo se llama el plato que vamos a preparar hoy día? ¿Saben o no? No sé. Nada, yo les voy a decir, se llama Tallarines Kids Marino, que es la especialidad, una de las especialidades de Pedro. Y su plato es súper sencillo, ¿no? Claro, súper sencillo y lo hemos creado para ellos, para los niños, para que sean hermosos e inteligentes. Además de ser sencillo, también es nutritivo y lo podemos hacer en casa. Claro que sí. Rapidito, aprenden. Tienen aceites esenciales como el Omega 3 y el Omega 6 que están en la anchoveta, muy ricas. Entonces ahora cuando lleguen a la casa, como es un plato fácil de preparar, le pueden decir a la abuela Nicolás o al papá Gaudencio que les prepare este plato. ¿Cuáles son los ingredientes, Pedro? Tenemos acá cuatro ingredientes básicos, ¿no? O cinco, agua, aceite, sal, los fettuccinis, que en este caso son fuchiles, y la anchoveta, en este caso entomatada. Y lo bueno de hacer un plato sencillo, Pedro, es que los chicos, como Solimar, Roque, pueden ayudar en su casa a hacerlo, ¿no? Claro que sí, o de repente ya la mamá puede tener el fettuccini o la abuelita Nicolás, allá tiene el fettuccini listo. Y ellos simplemente agregan el tipo de sabor que quieren en la anchoveta, ¿no? ¿Y ustedes, chicos, ayudan en la cocina a la abuela Nicolás o se quedan mirando? ¿Se les gusta comer nomás? Yo ayudo mucho. Yo también ayudo a comer. ¿Quién ayuda más? ¿Tú, Roque, o tú, Solimar? No, yo ayudo. Yo una vez hice un plato por teléfono. ¿Cómo es un plato por teléfono? Hizo una cara puta. Faltaba echarle un poquito de sal y estar pendiente y apagarla porque papá se ha venido a entregar un artefacto. Así es. Mi papá me daba la receta por teléfono y yo la hice solito. ¿Solito? ¿Tú, alfajores? Oye, yo no hago ni gelatina, ¿estos chicos? Y tienen seis y ocho años. Pero podemos ir a tu casa a preparar las cosas. Ah, si quieren van a mi casa todos los días y ya tengo mi menú gratifán, ¿no? Pero le cobramos, animal, le cobramos. Ah, me van a cobrar. Hervió el agua y echamos los tallarines. Sí, ya está hirviendo, vamos a echar los tallarines. El agua tiene que ser bien hervida, huyendo así, huyendo para que echar los tallarines. ¿Cuánto tiempo los tallarines? Por lo menos unos diez minutos. Mira chicos, y no solo agua, también un poco de aceite para que no se peguen, porque si no les va a salir tortilleta y harinas. Aceite y sal. Vamos, no se debe mover mucho y solito se hace. Y en este caso ya tenemos acá Mirta, Solimar y Roque. Tenemos la anchoveta entomatada que le vamos a poner sobre el cetuchini kit. Mira, ya están estos. Mira los colores. Mira. Y de colores. Roque decía, a mí más recién los colores, qué importantes son los colores para el niño. Y ahora le echamos la anchoveta esa maravillosa con tomatito. ¿Y les gusta la salsa de tomate chicos? Sí, a mí me gusta mucho. ¡Guau! ¡Qué delicia! Mira eso, mira cómo huele. ¡Ya me dio hambre! Oye, los chicos no han desayunado para comer un montón por si acaso. Mira qué rico van a comer ellos. ¡Guau! Un petuchini kits marino. Delicioso y muy fácil de preparar. Muy fácil de hacer. Oye, rapidísimo, no se hemos demorado nada. Claro, y si quieren algo más rico o diferente o con más colores, le ponemos un poquito de queso parmesano. Si no queremos gastar mucho a la mamita, le ponemos un poquito de ese quesito que viene en ese queso fresco. ¡Qué rico! ¿A ti te gusta el queso fresco, Solimar? Con la misma mano, se pone en cimita y se le da ese colorcito como si fuera nieve, ¿no? Todas las mañanas cuando me levanto, me lavo las manos con agua y jabón. Y también mi cara todas las mañanas para verme bien y causar sensación. Querido Pedro, tenemos ya sobre la mesa la versión final de nuestro plato. Los chicos, por supuesto, mira. No se han aguantado, ya están comiendo. Pero cuando los chicos ven algo rico, se lo comen, pues, ¿no? Mira, Solimar, se ha comido a Roque y ya terminó. ¿Rico, Solimar? ¿Qué tal, Roque? Buenazo. Muy bien, ahora sí ya la abuela Nicolás se tiene que estar comprometidísima a que todos los días, o al menos algunas veces de la semana, coma pescado. Gracias por preparar este plato para nosotros. Estuvo riqui y sabroso. Finalmente, Pedro, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, en este caso para los papis, ¿no? Porque son ellos los que eligen, digamos, lo que el niño va a comer. Claro que le he pescado al niño. Solimar, ¿qué te parece la idea? Estupendo, con Roque y yo hemos decidido que ahora en adelante a comer pescado. ¡Bravo! Todo limpio, siempre limpio, cada día comienza igual. La limpieza, de mi cuerpo, nunca, nunca me debe. Nosotros estamos haciendo Perú. Con recetas ricas, nutritivas y divertidas, empecemos todos a comer pescado. A comer pescado llegó gracias a Frescomar. Vive seguro, vive mejor, llega gracias a Pacífico Vida. Para vivir tranquilo, seguro y sin preocupaciones, puedes optar por una renta vitalicia de jubilación en el sistema privado de pensiones. Pero, ¿saben qué es una renta vitalicia de jubilación y cuáles son sus beneficios? Te juro que no tengo ni idea. Ni idea. La parte para que ellos se adelanten ya en los pagos de los jubilados, algo así, de los pensionistas. Una renta vitalicia de jubilación. Será pues una renta que vitalicia, me imagino, de toda la vida, hasta que uno muera. Se entiende que es seguro que uno tiene que perseguir después de su jubilación. Bueno, es cuando ya dejas de trabajar y recibes una pensión por parte del Estado, ¿no? Por los años de trabajo que has estado haciendo, ¿no? Para acceder a una renta vitalicia de jubilación, es necesario que hayas cumplido 65 años al momento de presentar tu solicitud. El fondo acumulado en tu cuenta individual de capitalización de la AFP es transferido a una compañía de seguros a fin de que ésta te pague puntualmente una pensión mensual de por vida. Asegura tu futuro y el de tu familia desde hoy y vive seguro, vive mejor. Vive seguro, vive mejor, llegó gracias a Pacífico Vida.